Música Música Esta es la constelación, esta es la estrella, a todas las historias que tienen a cantar Se escucha en San Pedro, también en Río Lindo, en San Buenaventura y ahí en Cañavera El pueblo de San Francisco, tiene su calle que se descomunal Le cantamos para cantar antiguos, pongan la vida, valor y corazón ¡Eso! ¡Yay! ¡Excelente! ¡Anaví de corazón!